¿Y qué cree? Ayer platicábamos de la polémica, ya de por sí polémica, alcaldesa de Chilpancingo, que en medio de todo esto se celebró su cumpleaños a lo grande, y digo que a pesar de que es de Chilpancingo, pues Chilpancingo es la capital del país. La sierra en su estado está en llamas, como lo acabamos de ver, de Acapulco ni hablamos, ahora Taxco. Pero lo peor de toda esta historia es que buscamos en NMAS al presidente municipal de Taxco, que sí, ellos están en una crisis en este momento. Él se llama Marco Figueroa y no nos respondía, no nos respondía, no nos respondía. ¿Y qué cree? Está en Madrid para la Feria Internacional de Turismo. El alcalde pidió permiso al Congreso de Guerrero para ausentarse del lunes 22 al domingo 28 de enero, seis días en Europa, mientras su municipio está como está, pues bien podría regresarse para resolverlo o intentar resolverlo. Gracias. 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 Gracias.